Vamos a hacer astronomía para ciegos, pero también para docentes especiales, para acompañantes terapéuticos, para divulgadores, difusores, viene mucha gente del gobierno que en tal caso van a tomar este tema para ver cómo a veces se puede enseñar algo que a priori puede parecer bastante complejo, enseñarlo con las herramientas adecuadas a personas ciegas o con baja visión, así que en realidad por eso le pusimos inclusivo. Esperamos incluso que venga gente que vea normalmente, que tenga ganas de ponerse en el lugar del otro y aprender algo de un modo diferente. Yo comencé a trabajar hace unos 15 años específicamente con sonido, con una traducción del brillo de las estrellas a diferentes sonidos en diferentes decibeles y distintos tonos. Hace algunos años, y hoy vamos a trabajar mucho eso, vino el complemento del tacto, ayudado muchas veces por la tecnología, las impresoras 3D, que ahora nos pueden hacer modelos de un montón de cosas que son perfectamente exactas a lo real. Y bueno, un poquito con eso vamos a estar trabajando, tocar una luna táctil, recorrer con el tacto una superficie planetaria, tocar tierra marciana hecha en un laboratorio de NASA, trabajar con distintas rugosidades, trabajar escalas con maquetas más o menos activas. Bueno, en realidad es eso, acercarse a un conocimiento por ahí de un lado no convencional y sumar varios sentidos para aprender algo. Aprender es eso, ¿no? Alguno dijo que uno aprende cuando lo pasa por los sentimientos. Y bueno, tocar, escuchar, ayuda mucho a eso de hacer propio un conocimiento.